Aliyot. 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 de Egipto, por sus huestes. Bendito seas tú o eterno nuestro Dios, Rey del Universo que nos diste, tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito seas, o eterno, que nos concediste la Torah. Todos dicen amén. Lectura de la Aftara Josué 3, 5, 3, 7, 5, 2, 5, 15, 6, 1, 6, 27. Bendito seas tú, eterno Dios nuestro y Rey del Universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad. Bendito seas tú, eterno, que escogiste la Torah, a Moisés tu siervo, a tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud. Josué dijo al pueblo, Purificaos porque mañana el eterno va a obrar maravillas en medio de vosotros. Y dijo Josué a los sacerdotes, Tomad el arca de la alianza y pasad al frente del pueblo. Ellos tomaron el arca de la alianza y partieron al frente del pueblo. Y dijo el eterno a Josué, Hoy mismo voy a empezar a engrandecerte a los ojos de todo Israel, para que sepan que lo mismo que estuve con Moisés estoy contigo. En aquel tiempo dijo el eterno a Josué, Hazte cuchillos filosos y vuelve, circuncida a los hijos de Israel, en reiteración. Y es por esto que circuncidó Josué. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el camino, cuando salieron de Egipto. Pues circuncidados estaban todo el pueblo los que salieron, empero todo el pueblo los nacidos en el camino cuando salieron de Egipto, no fueron circuncidados. Pues cuarenta años anduvieron los hijos de Israel en el desierto. Hasta exterminarse toda la gente y los hombres de guerra que habían salido de Egipto, los que no habían obedecido la voz del eterno. Había jurado el eterno con respecto a ellos. Para no hacerles ver la tierra lo que había prometido el eterno a sus patriarcas para entregarla, a nosotros, tierra que fluye leche y miel. Empero a sus hijos a quien hizo surgir en el lugar de ellos a ellos circuncidó Josué, pues incircuncisos estaban, ya que no los habían circuncidado en el camino. Y ocurrió que cuando hubieron concluido toda la gente para circuncidar permanecieron cada cual en su morada, en el campamento, hasta restablecerse. Dijo el eterno a Josué, El día de hoy he retirado el oprobio de Egipto de sobre vosotros. Llamó el nombre del lugar aquel, Gilgal, hasta el día de hoy. Acamparon los hijos de Israel en Gilgal. Hicieron el sacrificio de Pesaj en el día catorce del mes, al atardecer, en las llanuras de Jerico. Comieron del cereal de la tierra. Al día siguiente del Pesaj ácimos y tostado, en la plenitud del día este. Cesó el maná al día siguiente al comer ellos del cereal de la tierra y no hubo más para los hijos de Israel, maná. Comieron pues, del producto de la tierra de Canaán en el ano aquel. Sucedió al estar Josué en el límite de Jerico. Alzó sus ojos y vio ya aquí que un hombre estaba de pie frente a él y su espada desenvainada en su mano. Fue Josué hacia él y le dijo, ¿De nosotros eres tú, o de nuestros enemigos? Dijo, No, pues yo soy el jefe de la hueste del Eterno. Ahora he venido. Cayó Josué sobre su rostro a tierra cuando se hubo inclinado, y le dijo, ¿Qué es lo que mi señor habla a su servidor? Y dijo el jefe de la hueste del Eterno a Josué, Arroja tu calzado de sobre tu pie ya que el lugar en el que tú estás de pie, consagrado es. Lo hizo Josué así. Empero Jerico estaba cerrada y clausurada por causa de los hijos de Israel. No había quien salga ni quien venga. Estuvo el Eterno con Josué y llegó su fama por toda la tierra. Bendito seas tú, Eterno, Dios nuestro y Rey del Universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones. Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. Fiel eres tú, Eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe. Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres Dios y Rey fiel, y piadoso. Bendito seas tú, Eterno, Dios fiel en todas tus palabras. Amén. Ten piedad de Sion, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días. Bendito seas tú, Eterno, que alegras a Sion en sus hijos. Alegranos, oh Eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones. No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá. Bendito seas tú, Eterno, escudo de David. Notas explicatorias. Resumen de la Parasá. Significado simbólico de las mitzvot de Pesaj. La raíz del significado simbólico de las mitzvot de Pesaj, y de hecho, de todas las mitzvot de la Torah, radica en el hecho de que es el deber de todos los individuos temerosos de Dios de tratar de utilizar su tiempo sabiamente para hacer lo que es bueno y derecho. Todo el mundo debe entender que las siete décadas de la vida del individuo promedio son análogos a los siete días de la creación. Al igual que Dios estaba comprometido durante los primeros seis días de actividad creativa, el hombre también debe utilizar las primeras seis décadas de su vida para la interacción creativa y productiva con el mundo. Al igual que Dios descansó en el séptimo día, así también el hombre debe retirarse de búsquedas materiales y conectarse con la búsqueda espiritual de lo más alto en la última década de su vida. La movida de Dios del pueblo judío de Egipto es comparable con el parto. Del mismo modo que el feto emerge de la oscuridad de la matriz a la luz del mundo a costa de los severos dolores de parto, también el pueblo judío ha tenido que sufrir las tribulaciones de servidumbre antes de emerger como pueblo elegido de Dios. Esta emergencia se llevó a cabo en la primavera, por lo mismo que hay cuatro estaciones en el mundo natural, hay cuatro etapas en la vida de un hombre. Nuestra primavera es una época de surgimiento, crecimiento y maduración en la edad adulta joven, cuando el conocimiento, la sabiduría y la comprensión brotan sucesivamente. Por desgracia, esta maduración es paralela a la aparición de nuestros deseos físicos y materiales. La prohibición de comer alimentos con levadura, james, simboliza nuestro requisito a tomar distancia de estas tentaciones materiales. Por esta razón, cuando traemos una ofrenda de sacrificio a Dios no podemos añadir levadura o miel, ya que la levadura representa sucumbir a la tentación física excesiva y miel representa la dulzura y el placer que le sigue. Uno no es castigado por haber cedido a la tentación físico negativa hasta la edad de trece, o el comienzo de los catorce años. Esto está simbolizado por la prohibición total contra el consumo, la posesión, o que se obtenga ningún beneficio de fermentación que comienza a los catorce días del mes de Nisan. La Misiona nos dice que vamos en busca de comida con levadura en el catorce de Nisan por la luz de una vela, que representa el alma de la humanidad, como el verso en Proverbios 20, 27, dice, El alma de un hombre es la vela de Dios. Es nuestro deber utilizar esta vela para buscar y eliminar este levadura que simboliza nuestras acciones y motivaciones negativas. Sin embargo, la llama no puede ser tan fuerte como para dañar o quemar nuestras casas, ni demasiado débil, que nos impida encontrar la levadura en el primer lugar. Nuestro trabajo consiste en controlar nuestra relación con el mundo físico, de no retirarse de él o destruirlo. Al mismo tiempo, debemos ser capaces de reconocer nuestros errores y corregirlos. La Mitzvah es abstenerse de comer levadura para la totalidad de los siete días de la fiesta, símbolo de nuestra obligación de controlar nuestra existencia física para toda la vida útil de siete décadas. No es casualidad que el número siete aparece en lo que se refiere a una amplia variedad de Mitzvot. Siete días de celebración de la boda, los siete días de impureza ritual, los siete días de duelo, el ciclo agrícola de siete años, y otros también. En el primer y último día de Pesaj, Melajá, o actividad creativa, está prohibido. El primer día representa el comienzo de la vida de uno, antes de que uno sea capaz de la interacción creativa con el mundo, y el último día representa la última década de la vida de uno, cuando uno tiende a retirarse del mundo material y se centra en el cumplimiento de uno de los objetivos espirituales. Sin embargo, las décadas centrales, como en los días centrales de las fiestas, nos conectan de forma activa con el mundo material, y la abstención de levadura nos recuerda cuidar para gestionar nuestra relación con el mundo físico correctamente. La manzá que comemos tiene que ser completamente puro y libre de cualquier rastro de levadura. Por otra parte, debemos evitar la harina de cualquier contacto con la humedad que podría resultar en levadura desde el momento en que el trigo se muele. Esto simboliza que el hombre debe proteger a su esencia espiritual desde el momento en que empieza a rodearse de la rutina diaria de los asuntos del mundo y la búsqueda de su sustento diario. También se nos manda a comer la manzá con hierbas amargas con el fin de simbolizar que por el bien de nuestra esencia espiritual es posible que tengamos que soportar una medida de la amargura y el dolor en nuestra existencia física. El sacrificio de Pesaj también representa el triunfo de la esencia espiritual del hombre sobre la física, como comer por la noche, lo que simboliza la muerte, alude a la liberación del alma del cuerpo. Comiendo con un grupo alude a los grupos de amigos y familiares que vienen a llorar al difunto. Por último, sólo se puede comer asado, ya que el aroma de la carne asada se dispersa rápidamente, que alude a la naturaleza transitoria de la existencia física. Lo que es claramente evidente es que el día de fiesta de Pesaj hace alusión a la creación del hombre, su vida útil, la conquista de su inclinación al mal, el dolor asociado con su existencia física y el eventual cumplimiento de su meta de conexión espiritual con Dios. Esta es la razón por qué la fiesta se describe que se aplica a todas las generaciones. Se nos enseña en el Talmud que todo el mundo en el seder de Pesaj debe verse a sí mismo como si fuera en realidad parte de la salida de Egipto. Esto significa mucho más que imaginarse a sí mismo a estar presentes en un evento histórico. Más bien, es la raíz de todos los días festivos y las mitzvot de la Torah, ya que este requerimiento se refiere a las luchas y obligaciones durante todo el ciclo de vida de un individuo. Después de Pesaj nos manda a contar siete semanas, culminando con la entrega de la Torah en el día de fiesta de Shavuot. Esta es otra referencia a las siete décadas de la vida del hombre, todos los cuales deben estar orientados hacia la consecución de la perfección espiritual que experimentó la nación en la entrega de la Torah en el monte Sinaí. Era lógico que Dios arregló esto cuando los judíos arrojaron los grilletes de la idolatría egipcia y estaban por lo tanto preparados para recibir la verdad de la Torah en el Sinaí. Comentarios a la Parasá. 430 años. Estos 400 años se calcularon a partir del pacto que Dios hizo con Abraham, Génesis 15, 18, incluyendo todas las peregrinaciones de los patriarcas en los diversos países y la permanencia en Egipto, la cual duró en realidad 210 años. Calculando los años de Keat, que fue uno de los que descendieron con Jacob a Egipto, y los años de Amram, su hijo, y los 80 años que Moisés, su nieto pasó en Egipto, no suman 400 años. Por esto los comentaristas se sintieron obligados a decir que desde el pacto de Dios con Abraham hasta la salida de Egipto, pasaron 430 años. Y desde el nacimiento de Isaac hasta la salida de Egipto, 400 años. A través de estos cálculos llegamos a la conclusión de que la permanencia de los israelitas en Egipto no fue de más de 210 años. Ofrenda por el pecado. 28, 22, se ofrecía un sacrificio por el pecado en cada fiesta, excepto en sábado, para expiar los pecados involuntarios de impureza. Comentarios a la Aftara. La narración que nos hace la Aftara nos conecta de manera impresionante con la narrativa de la Torah. En los dos relatos, ya había transcurrido un largo tiempo durante el cual los israelitas no habían podido circuncidar a sus niños y consecuentemente, no reunían las condiciones para ofrecer la ofrenda pascual. Debido a esto, Yehoshua se encargó que toda la nación fuera circuncidada, lo que manifiesta una devoción muy grande al Dios de Israel, a pesar de que en estos momentos se perfilaban más como un pueblo guerrero en la conquista de las tierras y por lo tanto, quedar en situación de desventaja frente a las demás naciones que tenían por conquistar, no era una decisión material favorable por los dolores y el sufrimiento que implicaba la operación de sus prepucios, pero a pesar de ello, tuvieron más fe en Dios que en sus propias fuerzas. Después de este acontecimiento nacional y de haber realizado la ofrenda de Pesaj, se atrevieron a la conquista de la ciudad de Yerijo con éxito total. Durante sus años en el desierto, los israelitas no se habían circuncidado debido a los riesgos que implicaba hacerlo en medio de la travesía por su constante cambio de vecindades y además, por el rigor del clima en pleno desierto. Canciones que cantamos en la mesa de Shabbat. Surmisel o ajalnula roca, de cuya comida comimos. Ibanea Midrash, Ir Sion Temalé, Besham Nasir Shir Hadash que se reconstruya el santuario, se llene la ciudad de Sion y allí cantaremos una nueva canción. El Midrash señala la conexión que existe entre la reconstrucción de Jerusalén y las canciones de alabanza que Israel le canta a su Dios. En Tehilim 147, que se dice todas las mañanas, citamos al rey David, quien dice, es bueno cantarle a nuestro señor. Asén construye Jerusalén y reúne a los dispersos de Israel. Jerusalén, concluye el Midrash, será reconstruida recién cuando le cantemos alabanzas y Zemirot a Asén. En esta frase también está contenida la idea de que cuando tenga lugar la redención final, ninguna de las antiguas canciones será adecuada para expresar nuestra dicha y habrá de componerse una nueva canción. Hoy, al entonar Zemirot, estamos ensayando para cuando cantemos la nueva canción que habrá de anticipar la reconstrucción del Beit HaMikdash, muy pronto en nuestros días. Promesas de Asén. Malají, 3, 5. Y yo me acercaré a vosotros para juicio. Y seré un testigo veloz contra los hechiceros, y contra los adúlteros, y contra los que juran en falso, y contra los que defraudan al jornalero de su salario, y oprimen a, la viuda y al huérfano, y desvían el derecho del extranjero, y no me temen a mí, dice el Eterno de las huestes. Escrito y recopilado por, Rabino Yaacov Aser Sinclair de la organización Orso Mayach de Israel y Monsei. Editado por el Morel y Yau Bayona. Director de Shalom Averdim, Monsei, New York. Correos. Eliyau Bayona arroba gmail.com. Copyright Shalom Averdim Org, Monsei 10952, New York.